Time Beats Meizan y D-Low Hay muchos que dicen ser calle Y no usan los códigos Esos son los pertin Meizan Yo tengo códigos de calle Cuidado con el que me falle Yo tengo códigos de calle No lo conoces, no te voy a dar detalles Yo tengo códigos de calle Cuidado con el que me falle Yo tengo códigos de calle Y si no lo respetas, hacemos que te desmayes Yo tengo algo que no tienes tú Valoro y respeto a mi crew No vengas pa' acá, pon esas pescas Que calle tú no eres na' Lo sabemos todos ya Dobla pantalón, la mano que siempre te ayudó No se muerde por envidia siempre Sale un mordelón, un cagón Que intenta hacerlo como yo y no me llega ni al talón Que desvío a dónde Si con solo con mirarte, sé lo que tú escondes Ese visto es caro, quieres darle el corte Con polera y cinturones de la costela y bujón Pero si eres un dobla pantalón Tarde o temprano te quito ese cinturón Pa' darte unos correazos Porque no aprendiste y demostraste que tú eres falso Yo tengo códigos de calle Cuidado con el que me falle Yo tengo códigos de calle No lo conocen, no te voy a dar detalles Yo tengo códigos de calle Cuidado todo el que me falle Yo tengo códigos de calle Si tú no lo conocen, no te vamos a dar detalles Tú no eres cayena, una vez te vi Yo te ayudé y jamás creí Que pudiste mentirme Si todo lo que quería era hundirme Yo tranquilo, yo no pienso irme Ni tampoco rendirme Porque hay mucha gente que amo Por ello sigo firme Ya me alejé de toda la gente que no sirve Ya me alejé de ti porque no aprendiste Si no aprendiste los códigos a la calle Nunca saliste donde te vestiste Busca y solo lucirte No lo haces de corazón Te falta el don y la bendición Yo siempre humilde con mis bro Con la población camino a todos Miro, no ando escondido Todos saben que soy decidido Los códigos no son nada mío Tú no lo hayas aprendido Y te creí vivo A la calle nunca hay salido Yo tengo códigos de calle Cuidado con el que me falle Yo tengo códigos de calle No lo conocen, no te voy a dar detalles Yo tengo códigos de calle Cuidado con el que me falle Yo tengo códigos de calle Si no lo respetas, hacemos que te desmayes Laysan y D-Low Oye, la D De la P-SUR, yeah Dijeron, no tardó todo el día Pa' la calle Es que eso es los códigos de la avenida Blackpill, Blackpill Brillao Tripas de todos sus compañeros TI Pils Lils Chaco, de Producers Tide Pudahua el Sur y Pudahua el Norte